Tras las elecciones generales de Argentina, la oposición establece acuerdos parciales, mientras que el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, recibe respaldo de los gobernadores de casi 20 provincias del país. Los detalles de Buenos Aires con nuestro compañero Santiago Correy. Santiago. Muchas gracias. El cierre de semana luego de las elecciones generales sigue dejando sus coletazos entre los acuerdos de la oposición y la agenda oficial. Hoy salió a hablar públicamente el expresidente Mauricio Macri, quien ratificó su respaldo a Javier Milei de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre y de este modo se hace explícito el acuerdo entre la derecha de Juntos por el Cambio y la ultraderecha de la libertad avanza luego de lo que habían sido las expresiones de Patricia Bullrich, excandidata a la presidencia, quien llamó a votar al libertario a mitad de esta semana. Macri señaló que su coalición política no se ha roto e indicó que su hija de 11 años fue la que le pidió que le dé su apoyo incondicional a Milei y que no acordaron cargos ni puestos en un posible futuro gobierno. Mientras el libertario sigue desfilando por entrevistas y medios de comunicación, la agenda de Sergio Massa, candidato a Unión por la Patria, es bien distinta, centrándose en la gestión como ministro de Economía y generando encuentros con referentes de la política nacional. Por ejemplo, ayer hizo una reunión junto a 19 gobernadores y obtuvo una foto de unidad con funcionarios de la mayoría de las provincias del país. Todo esto se da a 23 días de la segunda vuelta y en una fecha muy especial para argentinos y argentinas, como es el recordatorio en un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el expresidente y líder político que ha dejado un legado, de mantener las convicciones que como muchos coinciden actualmente tiene más vigencia que nunca, en la importancia además de valorar la construcción de ideas contraponiéndose a este discurso que se impone en estos tiempos de la antipolítica que se busca instalar entonces en nuestro país como un mensaje. Es por eso que estamos atentos a todas las novedades que van surgiendo, no solamente en este día, en el fin de semana, sino en las próximas tres semanas por delante rumbo a una elección muy pero muy importante. Los saludos desde Buenos Aires. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Santiago.